Hola, yo soy Isamir. Hola, yo soy Giselle y bienvenidos a nuestro canal Sol y Luna. En este video les queremos contar sobre nuestra ciudad que se llama Chonan City. Aquí vivimos Giselle y yo y estaremos viviendo unos cuantos años. Chonan es una ciudad que está ubicada aproximadamente 80 kilómetros al sur de Seúl. Chonan ha sido llamada la ciudad núcleo de la nación. Esto es gracias a las diferentes autopistas importantes del país que la cruzan. Debido a su posición estratégica, Chonan se ha convertido en un punto de referencia para la comunicación postal. ¿Por qué? Porque tiene comunicación entre norte, sur, este y oeste de todo el país. Chonan también posee el museo postal más largo de toda Corea del Sur. Esto es debido a que Chonan es la pionera en este tipo de servicios, desde 1883 aproximadamente. También posee la más formal y estructurada servicio de correo postal del país. Chonan ha sido designada la más alta sede de tecnologías, siendo poseedoras de tales universidades como Universidad de Nazaret Universidad de Peksuk Universidad Hoso La Universidad de Tecnología y Educación de Corea Universidad de Sangmyon Universidad Danguk Universidad Yonam Universidad Gonju Universidad del Sur de Seúl Y por supuesto la mejor universidad, donde yo estudio, Songmun de Hakkyo. En materia cultural, Chonan se destaca por sus galerías, sus museos y todos sus parques. Y estos, o lo más importante son, el Salón de Independencia, la Galería de Arte Araryo y el Templo Budista Gawonza. En Chonan existen muchos festivales que resaltan la cultura local e internacional. Nuestra ciudad también se destaca por sus productos agrícolas, entre ellos la uva y la pera china. También es el hogar de la joducuaya, que sería un dulce hecho a base de nueces. La Universidad de Tecnología y Educación de la Universidad de Tecnología y Educación de la Universidad de Tecnología. Me gusta el arte. Me gusta que es una ciudad artística y yo me considero una persona artística. Por eso me gustan sus museos, sus festivales internacionales y nacionales. Pues de Chonan me gusta, sinceramente, que ellos están muy acostumbrados a ver las personas extranjeras. Y en Corea no es que sean racistas, pero no están muy acostumbrados a nosotros. Entonces, bueno, ellos tienen muy buena relación con nosotros, las personas que no somos de Corea. Y ellos te tratan muy bien, te quieren muchísimo y es muy diferente a otras ciudades en Corea. Eso es lo que me encanta de Chonan. Esta fue una breve introducción de la ciudad en donde nosotros vivimos. En nuestros próximos videos de la sección Hablemos de Corea, estaremos profundizando muchísimo más la cultura de esta hermosa ciudad, de su gente y de su comida, de todo lo que tiene que ver con Chonan. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Dale like y suscríbete. Y comparte con tus amigos. Chonan. 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 Gracias por ver el video.